¡Hola! Muy buenas noches a todos. Estamos en vivo, lo sé, lo sé. Estoy chequeando que todo esté bien. ¡Yay! Todo perfecto. Ella es la mejor. Muy buenas noches a todos y feliz comienzo de semana. Espero que hayan empezado su semana de la manera correcta, con el pie derecho, con libreta en mano. Miren, con libreta en mano para anotarlo todo, para no se te quede ningún detalle, para que esta semana esté llena de lograr esas metas. ¿Verdad? Pero no hay metas que se puedan lograr si no llevamos una organización, ¿verdad? Un orden. Y bueno, para los que no me conocen, veo que se están conectando mucha gente. ¡Yes! Para los que no me conocen, mi nombre es Mariela Torres. Soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad en Internet. ¿Qué quiere decir crear su marca personal con autoridad en Internet? Pues mira, esto quiere decir que si tú estás tratando de utilizar el Internet como un puente, como una herramienta que te ayude a llegar a personas, otras partes del mundo, que puedan hacer negocios contigo, está perfecta la idea y es real. Ahora, nadie va a hacer negocios contigo si no saben quién tú eres. Si tú no creas contenido de valor, porque crear contenido es motivacional, motivación se encuentra en todas partes. La motivación no te va a traer el resultado que tú estás buscando. Pero si tú creas contenido bueno, de interés a tu cliente ideal que está allá afuera, créeme que vas a cerrar muchas ventas al punto de que no vas a dar abasto tú. Vas a tener que buscar ayuda porque te vas a convertir en un imán. Ahora bien, han salido muchas nuevas plataformas, ¿verdad? Desde que empezó todo este mundo digital para el 2007, que fue que empezó a coger la fuerza, lo que es Facebook y MySpace un poquito antes, ¿verdad? Y esto de estudiar cómo se hace el marketing aquí, entender cómo se hace, porque personas que son muy buenas vendedoras en la calle, en el mundo presencial, llegan al mundo digital y se vuelven un spaghetti. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. En la calle, si yo te puedo abarcar o si tú llegas a mi tienda, pues ya tú llegaste a mi tienda. Yo te puedo decir, mira, están estos teléfonos, están estos zapatos y claro que te voy a vender porque tú viniste ya con una necesidad donde mí. Pero si nosotros estamos en el mundo digital, nosotros somos la tienda, ¿cómo hacemos que esa persona entre a la tienda? ¿Ves? ¿Cómo hacemos que esa persona se atraiga hacia nosotros por nuestro contenido? No que nosotros le empujemos la venta porque entendemos que es algo que ellos necesitan, pero si ellos no lo entienden, puedes hacer la venta si eres un buen vendedor, pero la retención va a estar bien baja porque esa persona va a decir, gasté 100 dólares, pero no vuelvo porque no es lo que necesitan. Sin embargo, si atraes al tipo de persona indicada, todo cambia, ¿ok? Esa es la diferencia entre empujar y atraer, push y pull, ¿ok? Así que vean cómo están haciendo su marketing. Si lo están haciendo siendo pushing, aquí, mira, dale like, este producto, lo último en la avenida para tal cosa o no te quedes pobre o... Ojo, porque puedes sin querer estar cayendo en la postura que no es, en la postura de pusher en vez de puller. ¿Por qué no es mejor? Educas a tu audiencia. ¿Y qué mejor que Facebook Live y YouTube Live para educar la audiencia? ¿Ves? Una audiencia educada, y tomen nota, una audiencia educada va a tomar mejores decisiones. ¿Ves? Entonces, si tu audiencia no sabe quién es la mejor en diseño, pues no te va a comprar diseños a ti. Si tu audiencia no sabe la importancia de comer pocos carbohidratos en la noche, pues los va a seguir comiendo y no va a necesitar tus recetas. ¿Ves? Si tu audiencia no entiende la necesidad que hay en un área, no te va a ver a ti como una solución. Si tú educas a tu audiencia en que entiendan lo que está ocurriendo, y, pues, claro, por ende, tus servicios te van a comprar. Mírenme a mí. ¿Ves? Yo te traigo una solución, que es entender las plataformas, tanto WordPress, como YouTube, como Instagram, como todas las plataformas digitales. ¿Verdad? Bueno, no todas. Yo te estoy creando la necesidad. Y no te la estoy creando en el aire. Te la estoy creando genuinamente. ¿Ves? Hay sobre 100 millones de personas conectadas en YouTube. Hay como 1.000 millones de personas conectadas en Facebook. Definitivamente son áreas donde debes estar. Debes de saber, pues, crear tu máquina invisible, que está compuesta por lo que es la campaña, lo que es la página de captura. Van viendo como yo, educando a mi audiencia, para que vean lo que necesitan, sin querer me convierto yo, entonces, en el producto que ellos necesitan. ¿Ven? Así es como tú vas a crear el contenido de valor para tu mercado. Tú vas a ver qué es lo que tu audiencia está necesitando. Tu audiencia, entiéndase gente que son posibles clientes. Tu audiencia no es el que te mira. Porque el que te mira y no te compra, esa no es la audiencia. Ese es el espectador. Tú quieres el que viene con la intención de, en algún momento, hacer negocio contigo. Al principio te van a estar viendo, pero ya luego se supone que la persona haga el movimiento. Toma de unas 7 a 8 veces. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, primero, la libreta. Calendario. Yo diría que calendario es bueno que lo tengas porque ahí te puedes acomodar en base a la semana. Y vas a determinar cuáles son esos problemas que tiene tu audiencia. Yo no voy a entrar aquí en cómo desglosar el cliente ideal porque sería una clase muy larga. En la academia, mi academia, yo lo cubro a profundidad. Cuando tienes un módulo solo, lo que es identificar el cliente ideal. Pero hoy sí te voy a enseñar cómo puedes convertir un video en vivo en contenido, tanto para tu blog, como para tu canal de YouTube, como para tu email marketing. Inclusive lo puedes guardar en tus archivos para que tú sigas creando contenido, proveyendo contenido en tu fanpage. Porque sí es bueno hacer videos en vivo. Pero si por X o Y no puedes estar en vivo, te fuiste de viaje, va a la conexión, pues es bueno tener entonces esos videos buenos que hiciste. Los puedes reciclar. Como te digo, no es que lo hagas todo el tiempo, pero si es una clase buena, como varias que yo tengo, que cada vez que pongo el video, no para la gente de darme las gracias. Definitivamente es oro. ¿Ven? Pues esos son contenidos que hay que reciclarlo porque se optimiza tu trabajo, se optimiza tu tiempo. ¿Ves? A veces estamos quejándonos. Yo soy la primera. Antes de saberlo optimizar. No me da el tiempo, no me da el tiempo. Tengo que crear un artículo, tengo que crear los posts, tengo que hacer esto y esto y no me da el tiempo. Y sin darte cuenta, estás desatendiendo las tareas que de verdad te van a dar el resultado que tú estás esperando. Ojo con eso. Entonces, YouTube, YouTube. ¿Hace cuánto no entran a YouTube? ¿Hace cuánto no suben un video a YouTube? Pónganmelo ahí aquí en los mensajitos. Yo lo veo ya mismito porque estoy en OBS y no voy a poder ver lo que me escriben. Pero la gente, todos nosotros, como que somos, como que tenemos el síndrome de objetos brillantes, el síndrome del Shining, el Shining Syndrome, que es que todo lo que brilla nos llama la atención. Y más los networkers, ¿verdad? Que uno está todo el tiempo viendo oportunidades, uno siempre está mirando que puede ser algo mejor para uno, pues, lograr la meta. O sea, pero en el camino tenemos que ver que no todo lo que brilla es oro. Y no quita que sí, que brilla y es bueno. O sea, no, no me malentiendan. Facebook Live es un éxito. Periscope también, que ya ahora bajó la fiebre. Fiebre, pero sigue creando ese contenido bueno ahí. Instagram es buenísimo. Pinterest es buenísimo. Ahora, ahora bien, Facebook quiere y está sembrando bandera con todos nosotros. Ellos quieren que tú te quedes aquí y tengas tu experiencia completa dentro de lo que es la plataforma de ellos, lo cual está perfecto. Muy bien. Pero no podemos olvidar las otras plataformas buenas, como lo es YouTube. YouTube es el segundo buscador más grande de la internet después de Google. O sea, tú ahora mismo vas a Google a buscar información y yo te aseguro que los primeros cinco enlaces van a ser por lo menos dos de YouTube. ¿Por qué? Porque se posicionan primero videos que artículos. Y se posicionan primero videos de YouTube que de Facebook. Facebook sí. Ahorita en el webinar que di en la academia, que, by the way, terminé y me conecté acá rapidito. Estábamos viendo Facebook buscando algo del 20% para los anuncios y nos dimos cuenta de que ahora las recomendaciones, las primeras recomendaciones que te pone Facebook son de videos, which is good. Hagan videos en vivo. Pero Google, que es el buscador número uno, estás en el carro y vas a buscar en Google, todo el tiempo Google, te va a recomendar YouTube. Por consecuencia, no podemos dejar la cuenta de YouTube abandonada. Miren, mis resultados de esta semana que pasó, se los voy a enseñar. Déjenme buscarlos aquí. Vamos a Brad, que no mentira. ¿Se los quiere enseñar? Sí. Porque yo misma me asombré. Yo misma dije, wow, y eso que realmente estaba en Puerto Rico, no estaba acá. Que acá es que tengo mi señal buena. Yari, me dices cualquier cosita, ¿ok? Aquí están viendo, ¿cierto? Miren, tuve cinco videos se subieron. 65,017 minutos reproducidos. O sea, gente mirando mis videos, jamás pensé yo. O sea, en un mes, por Dios. Y nuevos, 105 nuevos suscriptores. Están viendo el potencial que tiene YouTube. Están viendo 105 nuevas personas. Ah, y los mensajes no paran. Los mensajes que me escriben gente preguntándome, ¿cómo puedo comprar un blog? ¿Cómo puedo abrir esta aplicación? Y miren, de eso se trata. Quizás no todo el mundo te va a comprar, pero ellos van a recomendar. Ay, mira, esta muchacha. Y yo le pregunto y me contesta. Porque pues que dar un tip de valor no te va a quitar un pedazo de tu piel. Pero siempre va a haber alguien. Y sembrar en un buen terreno, créeme que te va a traer una buena cosecha. YouTube, no lo abandonen. Se los digo de verdad. No se van a arrepentir. Si siguen conmigo dándole cariño a YouTube, van a ver que les va a traer el fruto. Porque hay mucha gente, mucha gente conectada ahí. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿qué vamos a hacer? Empezó la clase. Todo el mundo con lápiz y papel. Al final contestaré las preguntas si no se me duermen, porque sé que es tarde. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, tenemos que tener una cuenta de email. Bueno, si saben cómo abrir una cuenta de email, ¿verdad? Vamos a ir aquí a Gmail. Vas aquí a crear una cuenta. Y en crear una cuenta te va a pedir varios dados. Oh, my God. Yo tengo mi cuenta. Entonces, si coges un nombre que está cogido, bueno, pero si yo cogiera Marielma Torres, me va a decir que ya está cogido porque es mi email. Entonces, pues, pones, ponle algún carácter, pero trata de que no sea número de fecha de nacimiento ni de ATH. Sea algo profesional porque este email de Gmail lo vas a estar usando para tu negocio. Entonces, aquí vas a crear una contraseña. Déjame ponerla. Entonces, aquí vuelves y pones la contraseña. Escoge fecha de nacimiento. Esa no es mi fecha de nacimiento, pero aquí no vamos a compartir la información personal porque esto va a estar, ¿verdad? Por todas partes. Pones tu teléfono. Tu cuenta de email regular. Sea cualquiera que tengas. Esto es para un respaldo, un backup. Y próximo paso. Ya estás del otro lado. Ya tienes tu cuenta creada. ¿Ves? Una vez tienes tu cuenta creada, pues, le dices continue to Gmail para que puedas ya tener tus emails. Sabes que a cualquier persona le puedes dar este correo y ya te pueden enviar en emails. Esto está súper, súper. Entonces, una vez ya la tienes creada, que me estás redirigiendo. Entonces, aquí arribita a la derecha te van a aparecer unos cuadraditos. En esos cuadraditos vas a ir al que dice YouTube. Y automáticamente llegaste a tu canal. Entonces, te va a preguntar que si quieres sign in, le dices que sí, entrar o iniciar. Y ya a mí me inició con el correo que acabo de abrir. ¿Ven? Entonces, estoy registrada. A ver, usted está registrada con YouTube. Perfect. Ahora, voy aquí a mi canal. Y mi canal está, bebecito, ¿ves? No tengo nada todavía. Usar YouTube, ¿cómo? Me voy a preguntar cómo lo quieres usar. Si quieres tu nombre, si quieres algún tipo de nombre profesional. Este, fíjate. Yo no tengo ninguno de... No tenía este canal para eso. Fíjate sin miedo, que es la academia. Entonces, te va a decir que si acepta que creas el canal. Yes. Ya lo tenemos aquí creado. Entonces, aquí vas a escoger las fotitos, el lapicito. Entonces, te va a decir que el icono del canal y todo viene agarrado de tu cuenta de Google. La cuenta de Google en tu email, aquí en los cuadritos, en los puntitos, vas a ver que dice Google+. En Google+, esta es tu cuenta, ¿ves? Te está dando el tour. Si no tienes cuenta de Google, pues, es bueno que la tengas ya, ¿verdad?, hecha. Y si no, pues, aquí la puedes abrir. Entonces, en tu cuenta como tal, vamos a ver, Join Google+. Join aquí donde dice unirte. Crear un profile. Aquí te va a decir que cojas la foto. Claro, como lo cogí para la academia, vamos a ponerle una foto de la academia. Pero en el caso personal de ustedes, pues, su fotito de su cara. Salvar. Las notificaciones, si las quieren. Entonces, aquí vemos el perfil, profile, ¿ves? Que ya está aquí en la carita. Y si quieres editar lo que está acá arriba. Vamos a ver. Edit profile. Aquí, mira, en esta fotito. Entonces, podemos subir una. Vamos a ver. Está muy grande. Habría que hacerlo luego, sí. Porque así no me va a tomar tiempo. Porque tiene que cumplir con cierta. Pero eso lo cubrimos en otra clasecita. Porque esto es otro mundo. Pero, ya vieron, ya tenemos lo de Google. Ya le pusimos la fotito. Aquí. Salvar. Y ahora vamos al canal de YouTube. Vieron dónde se pone la foto del perfil en YouTube. Si no tiene, si la cuenta es nueva. Si la cuenta no es nueva. Me saco otra vez. Aquí está. Aquí está. Aquí entramos nuevamente. Salvar. Ya mismo agarra la fotito. Porque a veces toma tiempo. Como quiera. Si lo quieren editar, pero ya está. Ya está agarrada. No se preocupen que va a caer en tiempo. Se los aseguro. Entonces, aquí puedes añadir la descripción del canal. Y aquí puedes añadirle el arte. Yo les traje un regalito. A todos los que están aquí. Y les voy a regalar esta aplicación. Este tip. Van a ir a Photon.com. Photon.com. Aquí está. A ver si puedo dejarlo en el video. A ver si me deja. Ya. Y le van a dar entrar con Facebook. Ya yo lo hice ahorita. Y por eso no me va a dejar que lo vuelva a hacer. Pero entran con Facebook y te va a abrir la cuenta. ¿Verdad? Te va a abrir la cuentita. Entonces, le vas a dar en editar. Y aquí te va a decir que qué quieres hacer. En este caso, esto tiene muchas cosas para hacer. Pero yo lo que te quiero enseñar hoy es el diseño del arte de YouTube. ¿Ves? YouTube Channel Art. ¿Por qué? Le vas al click porque es importante que decores tu canal de YouTube de la manera correcta. Y a veces, pues, uno no lo hace porque no tiene recursos o no sabe o a veces no hay dinerito para pagarle a alguien. Y, pues, aquí lo puedes hacer de gratis. Entonces, aquí se le pone el nombre. Ya se lo puse. Got it. Got it. Ok. Entonces, aquí te está dando las diferentes... Mira, te da plantillas. Te da de plantillas gratis a plantillas pagadas. Tú escoge lo que tú quieras hacer. Entonces, ves, por ejemplo, el 7 Makeup. Por ejemplo, esta que tiene un diamantito, te dice, sí, te la doy, pero me tienes que pagar. Pero no sé cuánto vale cada una. Pero hay unas que son gratis. Las que son gratis no tienen el diamantito. Pues, por ejemplo, si le quisiera agarrar... Esta de Makeup es gratis. Entonces, si tú no haces Makeup y haces alguna otra cosa, puedes sustituir la foto de atrás, me imagino. Click to unlock. Tú puedes mover la foto de atrás, ves, y poner una foto que tenga que ver con lo que tú quieras hacer. O sea, hay que usar mucho el sentido común y la mentecita. Entonces, las que son gratis, puedes escoger una de ellas. Por ejemplo... Bueno, o puedes escoger la plantilla y hacerla tú. Todo depende de lo que quieras hacer realmente. Después, puedes escoger fondos, background. Nuevamente, los que tienen el diamantito, pues son pagados y los que no, no. ¿Verdad? Pero puedes agarrar uno y entonces subir una foto. Entonces, hay que quitarlo. Entonces, esto se debe de aquí. Y este background yo creo que está como que muy... Bueno, están agarrándole la idea. Porque no voy a irme muy detallado, si no, no salimos de esto nunca. Entonces, ya tenemos aquí, ¿verdad? El diseño. Ustedes pueden decorar. Recuerden que es en el medio que va todo. Entonces, otro día damos una clase de cómo hacer el gráfico aquí. Ya lo tenemos, ¿ves? YouTube JPG. Es lo que te recomiendo. La calidad, la mejor que puedas. Y le vas a dar descargar. Entonces, aquí ya lo bajó. Y ya tenemos el diseño. Vamos al canal. Y le vamos a dar aquí añadir el arte. Vas a seleccionar una foto de la computadora. Y en tus descargas. Está la foto nueva. Ya con la medida perfecta para YouTube. ¿Ve? Que queda perfecta. Mira aquí. Queda en el desktop, así en la televisión y así en el teléfono. Está perfecta. Como quiera le puedes acomodar. Para que quede. Está perfecta. Me quedo ahí en el mismo medio. Entonces, perfecto. Seleccionar. Mira. Aquí quedo un poco más para arriba, según yo lo veo en mi computadora. Bueno, pues si quedo así, lo que vas a hacer es que lo vas a poner más pequeño. Y entonces, vamos a ver cómo pierdo. Así. Vuelvemos y descarga la otra, la nueva. Y entonces, cambiamos la foto. Aquí en el lapicito. Editar el arte. Volvemos a agarrar una foto nueva. Es esta. Ahí quedó perfecta. Ajá. Entonces, aquí le vamos a decir. Para refrescar. Para ver si. Ya no ha agarrado, no ha agarrado la fotito de aquí, pero la voy a agarrar en cualquier momento. Pero ya está. Entonces, aquí vas a poner la descripción de tu canal. ¿Verdad? Te enseñamos. Blah, 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 blah. ¿Verdad? Pero siempre te enseñamos, aprenderás, o sea, beneficios para el que viene a ver el canal. No vamos a poner cosas que sabemos que solamente son para beneficios de nosotros. Te enseñamos a crear tu presencia. Blah, blah, blah. Entonces, le das Done. Y tienes una descripción. Y entonces, vas a empezar a subir tus primeros videos. ¿Verdad? Yo quiero enseñarles por hoy. Ya tenemos aquí el canal con la foto de perfil y con la cabecera. Ya vieron dónde pueden hacer una buena cabecera. Y tienen aquí tela para cortar, para poner stickers, para jugar. O sea, esto no se acabó solo con lo que les enseñé. La tarea es, ¿verdad? Pues, jugar con el programita. Y si quieren que les haga más tutoriales, me dejan saber. Pues, yo sigo acomodándome según las necesidades de ustedes. Entonces, ya entonces con el canal aquí, lo que les quiero enseñar es cómo vas a descargar un video de YouTube y lo vas a poner en tu canal. ¿Verdad? Pues, por ejemplo, si vamos a mi fanpage, ¿verdad? En mis videos. Yo tengo uno que estuvo, todos me gustan, pero este estuvo bueno. Ok, vas a pararte encima del video, ¿verdad? En el día de que hiciste el video que te gustó, le vas a dar al lado derecho del mouse y vas a agarrar el URL. Lo vas a copiar y lo vas a pegar en una pestaña nueva y vas a dar Enter. Entonces, una vez lo pegas ahí y le das Enter, vas a borrar todo lo que está antes del punto, que se quede el punto Facebook y le vas a poner una M. Y le vas a dar Enter. Y te está bajando la versión móvil, ¿verdad? Pero entonces, aquí le vas a dar Play, nada, por un segundo. Le das Pausa y vas a ver que te bajó ya aquí la flechita para descargar el video. Pues, lo estoy descargando. Él se está descargando poco a poco. Mientras tanto, vamos a cerrar un poco de pestañas por acá. Entonces, aquí le vamos a dar, o puedes subir un video aquí o lo puedes subir acá, como tú quieras. Entonces, ya descargó el video. Aquí puedes escoger si es público, oculto o privado. Público significa que todo el mundo lo puede ver. Oculto, solamente que con quien tú compartes el enlace. Y privado, solamente tú. O sea, que en este caso va a ir público porque, pues, sí quiero que todo el mundo lo vea. Pero si es algo entre yo solamente y mi academia, pues, es unlisted, oculto. Le vamos a dar la flechita. Y en Downloads me aparece el video. ¿Ven? Este mismito video. Y entonces, aquí le voy a poner el título. El título debe ser un título inclinado a lo que la gente está buscando. Ojo con eso, ¿ok? Entonces, aquí esto se puede ir a, lo puedes compartir en Google y en Twitter si te sincronizas la aplicación. Se conecta con ambos. Y puedes poner tu mensaje. Para que se vaya también para esa. Entonces, aquí va la descripción. Entonces, aquí las palabras claves. El curso de YouTube lo damos otro día, así completo. Pero, pues, ya más o menos aquí vamos, ¿verdad? Vamos viendo gráficas. Las palabras que quieras utilizar van separadas por una coma. Pero es importante que uses por lo menos siete palabras clave. Aquí es importante que pongas una descripción. Y si tienes algún tipo de imán bueno, compártelo también. Porque, pues, siempre la gente, ¿verdad? Está buscando aprender. Si deseas. Descargar la capacitación. Aquí, entonces le pones el enlace. ¿Cuál era? Pones la página de captura. Entonces, ya que tienes una buena optimización. Y le vas a dar publicar. ¿Por qué? Porque dura más del tiempo. Sí, porque es largo. Sí, muy buen punto. Cuando tu cuenta es nueva, tienes que llegar a cierta cantidad de videos para que te dejes subir más de cierta cantidad de minutos. Hace tiempo que yo hice mi canal. Mi canal como tal ya tiene muchos videos. Ya ustedes lo vieron. Pero aquí se puede ver todo eso. Vamos a ver. Si el canal es nuevo, van a tener que empezar a subir el contenido para que puedan empezar a tener más, mejor reputación. Verify account. Ok. Van aquí a verificar la cuenta. Y te va a decir, ok, bueno, para yo permitirte dejar subir más videos, si paso por estos pasos, pues te voy a permitir que no vas a tener problemas. Aquí vas a escoger donde tú estás. Pero en mi caso, que mi teléfono está al hombre de Puerto Rico, pues lo pongo Puerto Rico. Porque si no, si pongo donde estoy, no va a coincidir con el área code. Entonces, me lo puedes enviar por texto. Entonces, se supone que me envíen un código. Y con ese código, y que yo lo entre, se supone que me dejen subir el video. Así que este es el paso. No importa en qué país estés. Si es México, Argentina, donde quieras, vas a poder hacerlo. Porque yo lo he hecho con mis clientes. Y, ok, un segundo. La maestra está media ceguilla. Uno, dos, siete, tres, cinco, dos. Perfecto. Fue verificada. Vamos a ver si ahora me da break. Para subir el video mayor de quince minutos. ¿Qué debes de hacer? Ok. On your computer, go to Upload Page. Increase your limit at the bottom of the page. Ok. Vamos a ir aquí. Y acá abajo. Increase... Ajá. Y aquí you can also go directly. Ya lo hice. Ya lo hice. Vas a poner, a poner enable lo que es live streaming. Importante. Ajá. Entonces, importante para los hangouts. Que también lo he cubierto en otros videos, pero por hoy no vamos a cubrir eso. Entonces, también necesitamos... Longer videos. Enable. Ya está. Super shot. Ok. Se supone que ya... ¿Ven? Ya está. Yay. Ok. Estamos set. ¿Qué podemos aprender con todos los pasitos que acabamos de pasar aquí? Que no nos podemos quitar de la primera. Que pueden presentarse obstáculos en el camino. Pero hay que seguir. Ya activamos. Pues ya lo activamos. Ahora se supone que no haya problema. Thank you. Your upload is complete. Refresh the page. Ok. Está completo. Ahora lo que tengo es que refrescar la página. Ajá. Y aquí está ya. Ok. Está subiendo. Entonces, ya vieron cómo se hace. Ya vieron cómo se sube un video. Entonces, otra cosa. El punto que quiero enseñarles también. En mis descargas, ahora mismo, yo tengo, en Downloads, ahora mismo yo tengo ese video. Ese video, que es un tutorial de Canva, yo lo puedo guardar en una carpeta en mi computadora. Por ejemplo, yo tengo una aquí, actually. Les voy a enseñar. Era video para mover. ¿Ven? Aquí yo puedo mover entonces ese video. ¿Por qué? Porque entonces estos son contenidos que yo puedo compartir constantemente con la audiencia. Si yo me tengo que ir para Puerto Rico, si no tengo señal. ¿Ven? El de hoy es otro tutorial también bueno que se puede compartir. No todos van a ser tutoriales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí estos son claves para mi audiencia. Entonces, es bueno que lo tengas y ya está aquí ready. Cosa de que si estás en tus redes, tú puedes compartir el video directamente desde tu computadora. Que eso es lo que le gusta a Facebook. A Facebook no le gusta que tú compartas videos directamente desde YouTube. O sea que te conviene que lo tengas descargado para que entonces puedas ir a tu fanpage y puedas subirlo como si fuese un video familiar. O sea, un video, ¿ves? Lo vas a buscar aquí y de aquí entonces que lo vas a subir. Entonces, sube directamente. Si ustedes saben lo que les quiero decir, no lo voy a subir porque no va a pegar con lo que estoy haciendo. Pero esa es una de las cosas que puedes hacer. Otra cosa, ustedes tienen un blog. Ustedes tienen un blog. Tú puedes subir el contenido y una vez esté en YouTube, puedes subir el contenido a creación de artículos. Yo tengo uno aquí. Estaba haciendo uno con el de Canva. Perdón. No lo he terminado. Si no tienen un blog, es hora de que lo tengan. Y si lo tienen, entonces esta es una forma de hacer los artículos. Entonces, ¿cómo crear imágenes, verdad? Bueno, puedo pegar el video de live, lo puedo pegar tanto con el código que me da Facebook como con el enlace que me da YouTube, ¿verdad? Todo depende de lo que yo quiera hacer. No sé ni dónde estoy. Vamos a usar mi otro canal en lo que esto se configura para no extendernos mucho tiempo. Pero este enlace que te da YouTube aquí arriba es el que puedes utilizar en tu artículo. ¿Verdad? Puedes usar tanto ese. Vamos aquí a visual. Y pegas el enlace. Él se va a convertir en el video. O si no, puedes ir aquí a HTML. En donde es la codificación. Y vas a agarrar la codificación que te da Facebook. Vamos a los videos. Específicamente el que estamos hablando, que es este. Aquí, en este triangulito, nos aparece lo que se conoce como el embed code. Ese código le vas a poner el checkmark que incluye a todo el post. Y vas a copiarlo. Y ese es el que vas a poner aquí en la entrada. En el HTML, cuando se pone a visual, queda como el post. Perfecto con todo, con los comentarios y todo. Queda de show. Me encanta. Aquí, claro, aquí puedes escribir lo que quieras hablar del tema. Voy a tener que escribir ahora mucho. Puedes hablar, bla, bla, bla. Y entonces, como esto es un ejemplo, no lo voy a publicar. Para que vayan viendo. ¿Qué les parece? ¿Verdad qué cool? Tanto puede ir con Facebook como puede ir con YouTube. Se convirtió en un artículo, se convirtió en un post. Se puede convertir también en un... En un correo de seguimiento, si ya están a ese nivel de hacer artículos. ¿Ven? Qué chévere queda. Entonces, aquí la persona, cuando está leyendo, puede redirigirse a tu Facebook, apretando aquí la F o apretando aquí. Pues, pueden ir a tu Facebook y te pueden dar like. O sea, que es algo... Se optimiza todo tu esfuerzo grandemente. Entonces, es un éxito total. Definitivamente. Tu trabajo... Espérate. Tu trabajo de... Si tú te organizas y haces tu calendario de tus temas semanales. Digamos que el lunes tienes cómo trabajar YouTube. Martes tienes Instagram. Miercoles tienes blog. Jueves motivación. Viernes quizás lo coges libre. Ahí tienes cuatro videos para crear artículos, para mandar correos, para subir a YouTube. Y tú no tuviste que hacer... Si vienes a ver, son 16 fuentes de información que estás creando con 4 videos. Y no tuviste que hacer 16 videos. Y la gente que te sigue por Twitter no te va a seguir por acá. O viceversa. O sea, tú quieres que tu contenido esté en la mayor cantidad de ojos posibles al día. Recuerda que el 80-20 no va a faltar. Si estás al frente de 1,000 personas, te van a llamar el 20%. Si estás al frente de 2,000, siempre quieres tener mucha gente. Entonces, esto es importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que por eso estamos por el día de hoy. Ya vieron cómo abrir el canal, cómo abrir un email. Vieron cómo mover el video al canal. Cómo sacar el código para ponerlo en tu blog. No sé si tienen alguna otra duda. Y yo creo que con eso estamos bien. Ya vamos para aquí en 45 minutos. Vamos a ver si tienen preguntitas. Déjenme llegar aquí a donde están. Yo con mi hielo. Sí, señora. Se va a quedar aquí grabada. ¿Qué diferencia es Photoshop con Canva? Pues, mira, no hay mucha diferencia. Lo que encontré con Photoshop bueno es para lo que lo enseñé. Que es más bien para hacer lo que es el banner de YouTube. Porque ese banner es tricky. Ese banner, uno se cree que las medidas caen, pero no. Si no te concentras en el medio. Y Photoshop te trae ese cuadrado perfecto que si te concentras en el medio, como les enseñé, van a ser una buena cabecera para el canal de YouTube. Pero no, Canva sigue siendo my favorite. ¿Sabes que yo nunca hablo de Photoshop? Solamente hablé en este específico momento, porque entiendo que para eso es bueno. Buena pregunta, Lucy. Sí, Connie, se va a quedar grabado aquí. Esta clasecita es para todos los que están en mi fanpage. Mi regalito. Trae mi agüita, ¿vale? Mira, llevo aquí como tres horas pegadas. Entonces, hace varias semanas que no subo videos a YouTube. Error, amiga, error. Los mismos live. Aquí acabo de enseñar cómo se hace. Coge los live y súbelos. ¿Ok? Porque tus live son oro, Lucy. Lucy hace unos videos buenísimos. Entonces, antes de irme, yo me acordé que me quedaba para cerrar. Una loquita. Les voy a enseñar cómo va a quedar tu canal después de todo. Mi invitación a ustedes es que me hagan sus preguntas. ¿Ok? No se queden con las preguntas por dentro. O sea, porque así es como yo sé que ustedes quieren que yo haga. ¿Ok? Entonces. Ya está lo hicimos. Ya está lo hicimos. Ya está lo hicimos. Aquí estamos. Me sacó del canal. Ok. Dice, ¿cuántas cuentas de Gmail tú tienes, muchacha? Ok. Entonces, aquí. Estamos en mi canal. Cuando ya estás en tu canal, ¿verdad? Que ya tienes tus videos subidos y demás. Vas a darle clic aquí, a donde está la tuerca. Y en la tuerca, asegúrate de que tengas los settings como los tengo yo. Cosa de que te permita acomodar tus videos. ¿Ves? Customize the layout of your channel. ¿Ves? Entonces, ¿qué hace eso? Te permite que los puedas acomodar. ¿Ves? Que puedas darle un orden a tu canal. ¿Ves? Que puedas ponerle playlist. Pues, tú vas a, te va a aparecer aquí abajo. Add section. Pues, yo puedo añadir una sección que sea un playlist. Y me va a preguntar, ¿cómo lo quieres horizontal? Sí. Y yo le voy a decir, ¿cuál quieres que sea? Entonces, yo le puedo poner aquí el URL. Entonces, tengo que entrar el URL del playlist. Me tengo que ir aquí. A donde dice mi canal. Manejador de videos. Y aquí están los playlists. Esto es un tema más avanzado. No los quiero enredar mucho, pero yo creé una nueva categoría, by the way, que se llama Canva. Pues, puedo agarrar, entonces, ese enlace de esta nueva listado. Playlist lo que significa básicamente es que tú puedes crear un listado de videos y hacerlo como si fuera un feed-in. O sea, como una lista que en vez de entregarle a la persona 10 videos de un tema, le entrego simplemente un enlace y ya. Pues, si vas a mi canal, si vas a mi canal y vas aquí mi playlist. Ah, no, no, no. Así no te lo iba a enseñar. Gracias. ¿Ves? ¿Qué ves? Que dice Facebook Live. Es un playlist. Si yo le doy a la persona ese enlace de arriba, la persona va a llegar directamente a todos mis videos que están categorizados ahí. No tengo que pasarle uno a uno a uno. ¿Y qué pasa? La gente va a ir uno, va a ir automáticamente los van a ver todos. O sea, que se vuelve chévere, está chévere. Entonces, ya agarré ese playlist. Voy a ir al final y le voy a añadir sección, una sola playlist. Y me va a decir, ¿cuál es? Pues, le voy a poner el de, ah, mira, aquí me lo puso. El de Canva. Y automáticamente, ya, mira, ya me añadió un playlist nuevo. Y lo puedo subir. Que se llama Canva. Y puedo seguir haciendo tutoriales que yo sé que la gente está buscando. ¿OK? Este, miren, y les digo, no se rindan. Yo jamás pensé que hubiese tenido la aceptación que han tenido mis videos sobre 50,000 views. En muchos de ellos hay otro que tiene 80,000. Todo depende del tema que vayas haciendo. Te aseguro que la audiencia va a llegar. Te lo aseguro. Es cuestión de crear buen contenido. Entonces, aquí te organizas. Y van a ver que cuando le den a ese botoncito, a ver si, ¿OK? Oye, no tengo más ninguna otra cuenta. Vamos a ver si hay algo. Sí, cuando, cuando estén, cuando empieces aquí, que le hagan, que le den aquí a la tolquita y le pongan para organizar el canal, te va a aparecer la opción aquí de añadir un video para introducción, que es para los nuevos visitantes. Pero esto va a estar vacío. ¿Verdad? Entonces, ahí lo que vas a hacer es que vas a hacer un video específicamente para esa área, porque es para nuevos visitantes. Un nuevo visitante no va a ver lo mismo que el que llega ya, que ya se suscribió. El nuevo visitante va a recibir un video que te está saludando. ¿Cómo estás? Bienvenido. Aquí vas a encontrar esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque ellos no saben. Entonces, aquí es una oportunidad de nosotros poderle decir a la gente, decirle a la gente qué pueden esperar de nuestro canal. Y si la gente tiene la opción de quedarse o de irse. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Es importante eso. Hoy se ha gustado enseñárselo, pero hay que seguirle subiendo contenido al otro canal para que me dé las opciones. Pero yo sé que con esto se van a poder guiar bastante bien. Les estoy dando muy, muy buena información. Entonces, ya. Yo creo que ya. Ya hemos parado ahora. No quiero extenderme mucho. Gracias a ellos. Este, si no tienen más preguntas, me despido. Yo sé que es tarde en muchos sitios por allá. Acá son las 10 y media. También es tarde. Y, bueno, manténganse conectados. Este, yo voy a estar haciendo más tutoriales. También te voy a enseñar un poco de teoría en lo que es el marketing de atracción. Estuve compartiendo contenido muy importante la semana pasada acerca de las etiquetas y de cómo ponemos los posts en nuestros perfiles. Es porque no queremos agarrar, que nos vean con la postura incorrecta. Si te ven como vendedor, no te van a abrir la puerta. Tú no quieres que te vean como un vendedor porque la gente le huye a los vendedores. Nadie se levanta queriendo gastar 200 dólares. Así que, ojo con eso porque es importante a la hora de crear tu marca personal, este, manténganse conectados. Y si todavía no tienes un blog, habla conmigo. Yo te puedo ayudar en eso. También, si estás buscando aprender cómo crear tu marca personal, cómo usar YouTube, cómo usar Instagram, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, aquí también tienes a una persona que te puede ayudar. Y, bueno, les dejo tareas, les dejo tareas. Espero que monten sus canales y me empiecen a contar cómo les va, a subir contenido. Van a ver, van a ver que van a empezar a ver gente buscándote porque hay mucha gente buscando en YouTube. Así que no abandonen esa plataforma. Y, bueno, si no quedan más preguntas, me despido. Y recuerden que detrás del miedo, está el éxito. Hay que tirarse, hay que lanzarse, hay que sacrificarse. Pero va a valer la pena el poder tener con tu tiempo lo que tú quieras hacer y, bueno, ser libre. Si eres como yo, que eso es lo que te gusta, estás en el lugar correcto. Así que no te quites consistencia, perseverancia, que vas a ver un buen resultado. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye. Gracias.